No llegaste a este video por pura casualidad, si es que tú quieres manifestar tus más grandes deseos y moldear la realidad que tanto quieres, llegaste al lugar correcto. En este canal vamos a hablar sobre lo que es la ley de la atracción, manifestación, energía. En el video de hoy específicamente voy a estar compartiendo con todos ustedes chicos lo que es la ley de la atracción para que así tú puedas utilizar esta ley universal para manifestar todo lo que quieres en tu vida. Primero voy a empezar hablando un poquito sobre qué cosa es la ley de la atracción. La ley de la atracción, como dije anteriormente chicos, es una ley universal, es decir, que aplica para absolutamente todas las personas en este mundo. Las personas que creen en la ley de atracción y aquellas que no creen en la ley de atracción igual se ven afectadas por esta ley. Seas consciente o no seas consciente, afecta tu realidad. Así que yo sé que ustedes quieren utilizar esta ley para poder manifestar todo lo que realmente quieren. Cuando yo tenía 21 años chicos, estaba cursando el último año de universidad en Perú. Yo soy peruana, pero ahorita yo vivo en Canadá. Y me acuerdo que en el último ciclo de universidad me tocó llevar algunos créditos extra, es decir, cursos no obligatorios. Y decidí llevar un curso porque realmente había escuchado que era muy fácil, así lo pintaban en la universidad. No, que es un curso muy fácil de pasar, así que pues llévalo porque es súper sencillo. Entonces yo me registré a ese curso y resulta que ese curso fue el que me cambió la vida. Fue ahí que mi profesora mencionó lo que es la ley de la atracción. Y me acuerdo que ese día, bueno, esa noche yo terminé la clase a eso de las 9 de la noche. Tomé mi micro, regresé a mi casa, empecé a buscar, a descargar información sobre qué cosa es y cómo utilizarla, para qué cosa servía, qué podía yo lograr, cómo eso podía ayudarme a mí a lograr la vida que quiero. Entonces ahí fue que mi vida cambió y empecé a utilizar la ley de la atracción para yo crear la vida que quiero. En ese entonces yo ya tenía 21 años, ahorita tengo 27. Y puedo decir que en estos últimos 5 años he logrado manifestar muchísimas cosas que mi corazón quiere y yo sé que tú también quieres manifestar muchísimas cosas bonitas, interesantes y que te van a llenar el corazón de alegría y felicidad. Por eso es que estás aquí en este video. Así que el día de hoy te voy a dar algunos puntos muy, muy importantes que tienes que saber para poder entender mejor lo de la ley de atracción y utilizarla a tu favor y que personalmente a mí me ayudaron muchísimo y que yo he aprendido durante estos últimos años. Entonces primero, la ley de la atracción chicos, como ya dije, es una ley que te va a afectar. Así que tienes que ser consciente para que de esa manera utilices esta ley para poder manifestar tus más grandes deseos. Imagínate que tienes una lámpara mágica y la frotas y te sale un mago que te va a cumplir deseos. Imagínate que el mago no puede ni verte ni escuchar tus palabras, solamente puede leer lo que piensas y lo que sientes. Así funciona el universo. El universo va a escuchar tus pensamientos y sentimientos y tal como son tus pensamientos y sentimientos, vas a lograr atraer circunstancias, personas, actividades y diferentes situaciones con la misma vibración de tus pensamientos y de tus sentimientos. Básicamente chicos, la ley de la atracción es tal como piensas y como sientes es lo que atrae. Si vibras bonito vas a atraer cosas maravillosas. Si vibras en negatividad vas a atraer más situaciones de negatividad. El punto número uno que considero muy importante es que tienes que tener un cambio de mentalidad. Primero tienes que saber de que tienes el poder innato de un creador porque tú eres parte de la creación divina, eres la conexión inmediata del universo, del todo superior. Tienes que ser consciente que tú tienes el poder de crear, tienes que dejar esa situación de victimismo, esa posición de por qué todo me sale mal, por qué todo a mí me sale feo, por qué yo no me merezco esto, por qué yo, por qué yo. Tienes que dejar ese papel y tomar el papel de líder, de protagonista, de creadora. Porque justamente la ley de la atracción es tener esa maravillosa habilidad de crear con el universo. A mí me gusta llamarlo co-creación porque eres tú con el universo, los dos juntos van a crear algo. Tienes que ser consciente que tú eres la causa y lo demás es el efecto, que no es al revés. O sea que de ti van a ser esa vibración bonita y va a afectar toda tu realidad, todo tu entorno. No, al revés, no que tu entorno te va a afectar a ti. El punto número dos, chicos, es que tienes que tener claro lo que tú quieres manifestar. Al universo, chicos, le gusta que sean claros. Le encanta que seamos claros, transparentes, así como el agua. Es como cuando tú vas al supermercado y vas así sin una lista de compras, simplemente vas, entras y pues empiezas a coger cosas y cosas en el carrito. El carrito se llena, pagas, te vas a tu casa, arreglas todas las cosas en tu casa. Y a fin de mes, si te das cuenta, hay algunas cosas que ni siquiera utilizaste, se terminan pudriendo, se malogran y las tiras a la basura. En cambio, si es que tú vas con una lista escrita de unas cinco cosas, entras al super, ya sabes a qué pasillo ir, ya sabes qué cosa coger, qué marca, cuál es la cantidad que vas a utilizar y la necesaria únicamente. Coges los cinco productos, te vas a tu casa, los utilizas y se acabó. Claro, rápido, sencillo, eficaz y directo al grano, como lo llamamos en Perú. Al universo le gusta cuando tú eres claro y tú dices, mira, yo quiero esto, yo quiero manifestar una pareja que me ame, yo quiero manifestar este trabajo que me llena el corazón, yo quiero manifestar un auto, un carro, quiero manifestar este viaje, manifestar más salud, más vitalidad. Puedes manifestar absolutamente lo que tú quieras. Déjame aquí abajito en los comentarios qué cosa quieres manifestar antes de que se termine este año 2024. Entonces, para eso primero necesitas hacer una introspección y decidir qué cosa es lo que tú quieres manifestar, qué cosa es lo que realmente tu corazón quiere manifestar. Como dije antes, chicos, es una conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Les voy a dar un simple ejemplo basándome en mi propia experiencia. Yo como hace un año y medio, dos años, quería un auto. El propósito de esta meta que yo quería era porque así yo podía llegar más rápido a mi destino final, podía mover más rápido de un lugar a otro, no invertía tanto tiempo en el transporte público, llegaba más puntual a mi cita. Entonces, yo manifesté, ahorita ya tengo ese auto, que hay un video también donde hablo de cómo comprar un auto aquí en Canadá. Me acuerdo claramente de que trabajé mucho en lo que es el pensamiento de yo quiero tener un auto, lo tenía claro, la meta estaba clara. Yo quería un auto que me ayude a ir del punto A al punto B con el propósito que les dije de poder moverme con mayor facilidad aquí entre mi trabajo y algunas citas que tenía. Entonces, era una conexión entre pensamiento y sentimiento. Me sentía dichosa, me sentía feliz agarrando el timón, haciendo los cambios del carro, viendo a través de la ventana del auto, viendo el parabrisa, manifestaba el tamaño del auto, más o menos el color que quería, la marca. Yo fui muy puntual con el tipo de carro que yo quería. Y así fue como llegó mi carro a mi vida. A lo que voy, chicos, es de que tienen que ser claros y puntuales con lo que quieren. Si quieren una pareja, hagan una lista exacta de las cualidades que quieren de su pareja. Agarren un papel, escriban, yo quiero una pareja que sea saludable, que haga ejercicio, que sea bondadoso, que sea cariñoso, que sea trabajador. Las cualidades que ustedes quieran. De igual manera, si quieren un trabajo, si quieren un trabajo home office o trabajar desde casa, si quieren un trabajo en donde te paguen determinada cantidad de dinero, un trabajo que te permita viajar. Tienen que ser exactos con lo que quieren para que el universo así pueda entenderlos. Y recuerden, trabajar pensamiento y sentimiento. ¿Cómo es que te vas a sentir cuando ya tengas eso? Tienes que sentirlo en este momento. Siéntate, cierra los ojos. Siéntete como que si ya lo tuvieras. Si es que tienes ese trabajo que tanto quieres, que te permite viajar de un lugar a otro, te permite trabajar desde casa y viajar. Siéntete como que wow, gracias Dios, gracias universo por este trabajo que me permite estar en casa, tomarme mi café mientras estoy en la computadora, estar en pijama, estar tranquila, con una vibra súper pacífica. Y poder ir al aeropuerto quizá y en la sala de embarque estar trabajando mientras espero mi vuelo. O sea, tienen que ustedes ser bastante creativos, utilizar su imaginación y sentirse en ese momento, en el momento presente, como que si ya tuvieran todo lo que ustedes quieren. El punto número tres chicos es darle intención a lo que tú quieres manifestar. Y esto, bueno, va muy ligado a lo que dije anteriormente. Les voy a dar un ejemplo para que de esa manera se entienda mejor. Por ejemplo, si tú quieres manifestar un trabajo que te permita trabajar en casa, o sea, un teletrabajo, estar en casa, trabajar tus ocho horas al día, cinco veces a la semana, porque de esa manera vas a poder disfrutar tiempo con tu familia. Vas a estar con tu familia, quizá tienes hermanos pequeños, quizá tus papás ya están un poco avanzados de edad. Entonces ahí la intención sería yo quiero manifestar este trabajo específicamente porque me va a permitir quedarme en casa y disfrutar con mi familia. De igual manera, si es que tú quieres manifestar, por ejemplo, cierta cantidad de dinero al mes, di yo quiero manifestar X cantidad de dinero al mes porque yo tengo la intención de utilizar este dinero para poder llevar a mis seres queridos de viaje y poder hacer recuerdos hermosos en familia. Recuerda que la intención es muy importante. Es básicamente qué emoción va a ir ligada con lo que tú quieres manifestar. ¿Cómo es que te vas a sentir? ¿Te vas a sentir dichosa, feliz, agradecida, emocionada? No sé, tú dilo. Y si es que quieres aprender cómo escribir paso a paso un objetivo de manera clara para que así lo puedas entender mejor, manifestar mejor y poder visualizar mejor en tu mente, escribe en los comentarios aquí abajito si es que quieres que haga un video explicando cómo hacer esto. Y yo con mucho gusto lo voy a hacer. El siguiente punto, chicos, es de que debe haber un balance perfecto entre dejar que suceda y tomar acciones para que suceda aquello que quieres manifestar. Básicamente, chicos, es un balance entre OK Universo, OK Dios, yo te lo entrego todo a ti, tú te encargas de todo, lo dejo ir, I let it go, pero también toma acción. Otra vez, tomando el ejemplo del trabajo, quieres manifestar un trabajo, OK Universo, va a llegar el trabajo, claro que sí, en el momento adecuado, pero también toma acción, empieza a buscar trabajo, empieza a mandar tu currículum, empieza a trabajar en unas posibles futuras entrevistas laborales por las que vas a pasar. Un balance entre OK, lo dejo ir, va a suceder en el momento perfecto, en el momento adecuado, porque así Dios y así el universo lo quiere, pero también tomo acción para poder lograr aquello que quiero. El punto número cinco, chicos, es aprender técnicas de manifestación. Hay muchísimas, muchísimas técnicas de manifestación que ustedes pueden buscar en YouTube y en Internet. Está, por ejemplo, la visualización, que es una de mis favoritas, que personalmente a mí me funciona muy bien y con la que yo he practicado ya muchísimos años y me siento más cómoda utilizando. Déjenme decir, chicos, de que hay técnicas de manifestación que va a servir mejor para unas personas y hay otras que sirven mejor para otras. Todo depende básicamente de ti. Todo es personalizado. La técnica de manifestación que a ti te guste, que te sirva más, puede que no le sirva a otra persona porque hay miles de técnicas de manifestación. Aparte de la visualización está el libro de deseos. También está el dream board o digamos el tablero de los sueños, que es el que tengo atrás. Por ejemplo, el mío está aquí. Hay muchísimos, muchísimos. Si quieren de que yo hable sobre cómo armar un tablero de los sueños como este de acá atrás para que puedas manifestar y hacer más fácil tu visualización diaria, por favor, escríbelo aquí en los comentarios y yo con gusto lo hago también. Tienes que darte el espacio para poder hacer estas técnicas de manifestación si realmente quieres trabajar con la ley de la atracción. Porque créeme, chicos, que sí sirve, pero también tienes que tú ser consciente de que esto tiene dedicación, tienes que tú ser dedicada. Y ahí va mi punto seis. Tienes tú que comprometerte con el universo a trabajar de dúo. Es una co-creación entre tú y el universo para crear aquello que tú quieres, tus más grandes deseos, toda la abundancia que te mereces. Tienes que ser dedicada, darte el tiempo. Si es que quieres, también puedes comprarte un libro como el mío que yo tengo acá, que es mi libro de los deseos, que es este de aquí en donde escribo absolutamente todo lo que yo quiero, que es también una técnica de manifestación. La ley de la atracción, chicos, funciona para absolutamente todos. Así que aprovechala, aprende cómo utilizarla. Todo lo que está aquí y está aquí lo puedes manifestar. De verdad que sí. Solamente necesitas práctica y dejárselo todo al universo o al Dios creador o llámalo como quieras. Llámalo si quieres Higher Power, Poder Superior, Dios, como tú quieras. Al fin y al cabo es una fuente superior que va a ayudarnos a nosotros porque vamos de la mano. Recuerda que nosotros somos una conexión divina, somos una extensión de la divinidad y tenemos una conexión increíble y un poder innato de creación. Y hay que hacernos conscientes de eso para poder manifestar todo lo que queremos. Me encantó, chicos, hacer este video. De verdad que sí es mi primer video hablando sobre lo que es la ley de la atracción para aquellas personitas que recién están iniciando en este ámbito, descubriendo este tipo de términos y así poder aprender juntos todos nosotros esta bella comunidad, cómo poder hacer nosotros realidad nuestros sueños, manifestar todo lo que nuestro corazón quiere y lograr una felicidad constante y una serenidad en nuestra vida que es lo que realmente merecemos todos nosotros. Denle like al video, chicos. Suscríbanse. Únanse a esta bella comunidad. Y déjenme en los comentarios las cosas que ustedes quisieran saber. Quizá quieren saber técnicas de manifestación. También me encantaría hablar sobre lo que es el dream board, las palabras de afirmación, las energías, conexión con los angelitos. Déjenmelo saber. Un beso les mando. Tengan un día increíble porque se lo merecen. Y ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Adiós.